La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos Y yo que también soy malo, por daño se lo instalo Dime si tú quieres te paso a buscar, espero comerte la hoja Tú me dices y te paso a buscar, no te voy a dar la boba Si tú eres mi loba, y yo soy tu canter Quisiera creerte pero es que tú mientes también Y me hizo fácil la mente, bailándome Alócate mami, desacatote Alócate mami, desacatote Alócate mami, desacatote Alócate mami, desacatote 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 La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos Y yo que también soy malo, por daño se lo instalo La mayoría de las nenes lindas se mueren por los nenes malos se muere por los nenes malos, se muere por los nenes malos, se muere por los nenes malos, se muere por los nenes malos. Ahora a la linda le gusta malvado. La mayoría de las nenas lindas se muere por los nenes malos, y yo que también soy malo, por daño se lo instaló. La mayoría de las nenas lindas se muere por los nenes malos. Se muere por los nenes malos, se muere por los nenes malos, se muere por los nenes malos. Hay que delinquir para tener ni poco. ¡Suscríbete al canal!